Continuamos con la información que nos llega de Presidencia Roque Sainz Peña, una información que golpea muy fuerte a esta localidad, ya que ha cerrado una planta textil dejando a 30 familias en la calle. Toda la información en diario21.tv. Después de 35 años, la planta Fabril Alpargatas Textil cerró sus puertas en Presidencia Roque Sainz Peña. Desde el Sindicato de Trabajadores Aceiteros y Desmontadores de Algodón explicaron que por el cierre, reiteramos, quedan 30 personas sin empleo. Una de las principales consecuencias por las que esta empresa cierra obedece a la poca producción algodonera, el escaso trabajo de desmote en la ciudad termal, situación que también obligó a otras desmotadoras a cerrar sus puertas y vender su patrimonio. Además, la presión fiscal, el incremento tarifario, los elevados costos de mantenimiento de una fábrica que en el último tiempo no generaba ganancias, fueron determinantes en esta decisión que, reiteramos, golpea muy fuerte a la comunidad dejando a 30 familias sin un ingreso, 30 fuentes de trabajo que lamentablemente se han cerrado.